Le he trasladado al señor Feijó que Vox respaldará su investidura, únicamente como alternativa al bochorno de ver a los partidos separatistas subastar la nación de una manera impúdica ante la perplejidad de todos los españoles. Es verdad que en muchos temas y en temas muy importantes hay grandes diferencias entre el Partido Popular y Vox, pero ahora, en este momento, esas diferencias no tocan, porque el Gobierno de Pedro Sánchez, incluso en funciones, es capaz de avergonzar y de asustar y atemorizar a los españoles, como ha hecho en el día de ayer, haciendo que la vicepresidenta del Gobierno en funciones se reuniera con un prófugo de la justicia.